Muy buenas gente, que tal comenzáis, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, perdonad por el retraso, perdonad por el tema del tiempo Sé que tengo que publicar vídeos a las 6, 6 y media, pero hoy me ha atrasado, he estado jugando con Caramelo AR6 Que tendréis vídeos futuros muy pero que muy guapos, pero hoy os traigo un vídeo donde enseñen una ronda donde se puede ver perfectamente El mayor nervio para una escopeta en concreto, para uno, por favor, el rey music que veréis a continuación, nada más, si os gusta el vídeo Solamente tenéis que dejar vuestro me gusta, activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vais subiendo al canal Poquito más que deciros, una suscripción se agradece muchísimo, gracias por todo el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo directo, adiós Buenas Alex, que tal, comienza a ver Y me suena tu nombre, Erwema Faltan 5 segundos Fíjate, fíjate cómo está la cosa No creo que sea tan estúpido ponerse en la esquina, yo creo Dispositivo activado Dispositivo activado Dispositivo armado Está cogiendo a P6 Que me pique el huevo derecho, hermana Pafá Puto pantalón, se me sube Los atacantes han localizado una bomba, protéjanla No hay nadie está buscando la mainstay, ¿qué es? No hay nadie, eso es Ah, buenos días Bien, es sin bien Víjale, 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 víjale Víjale, víjale Víjale Bueno ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver Se me subió el punto pantalón No sé por qué, pero se me subió el punto pantalón Me cago en Dios Me estorgo el punto pantalón Un día voy a jugar en bolas Oh my god Te lo juro Que un día de estos Un día de estos voy a jugar en bolas Te lo juro Misión fracasada Defensores neutralizados Voy a jugar en bolas un día de estos Jajaja 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 Para que veas lo que la quiero Jajaja 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 Los atacantes han localizado una bomba. Protéjanla. Solo está vivo uno de los atacantes. Los atacantes han localizado una bomba. ¡Mala suerte! ¡El asado! ¡Claro! ¡Cómo no! Me compré el Zowie Divina S2. La verdad es que lo escucho bastante, Juan, sí. ¿Cuáles son los mejores operadores para jugar solo Q? Eso es idea para vídeos, sinceramente. Pero no sé. Sinceramente ahora mismo no sé decir... Somos todos de Argentina. Tengo bastante sub de Argentina, ¿eh? Que no... Tampoco... Que tampoco se extraña. Porque tengo... Tengo bastante sub de Argentina, ¿eh? Que me gusta, ¿eh? No, no te digo que no. Vení para Argentina, porfa. Tengo que ser más mayor, chavales. Entenderme, por favor. Si fuese por mí... Si fuese por mí... Perfecto. Pero... No es por mí. Sinceramente, si me da la oportunidad de ir al día de hoy... No iría. Es como que no divierto. O sea, no me divierto... Yo con 14 años que yo con 20, por ejemplo. No es lo mismo, tío. Para mí no es lo mismo, tío. Y no es por nada, ¿eh? No es por la familia... Porque me tenga que acompañar. No, 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 no. Es otro punto de vista, tío. Porque se ven las cosas de otra manera, tío. No he reforzado ni nada. Bueno. Aquí tampoco hay mucho que reforzar. Faltan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Vigilen a los hostiles. Intentarán desarmar las bombas. Ya ves. Literal que la Play, tío... Uff. Eso hay que pagar al mes, creo. Bueno, sí, al mes o al año. Por tener internet. Por poder jugar a juegos multijugador. Me parece un rubro literal a las personas migrando. Lo digo en serio. Y sin ningún pelo en la lengua. Los atacantes han localizado una bomba. Colocando sensor de latido. Atención. El enemigo ha encontrado una bomba. Plástico listo. Me está aguantando. Me ha venido uno por abajo. ¿Por qué Pablo 2? Es un nombre... Que... Me empezaron a llamar... Bueno, es un nombre que siempre me ha... Me ha llamado mi familia. Literal. Yo no me quería poner ese nombre para mi canal de YouTube. Solo pregunté Caramelo, tío. Y le dije... Y claro. Yo le dije unos nombres que me gustaban, ¿sabes? Y el primero que fue fue el de Palotas. Y me dijo Caramelo. Pues fíjate, me gusta este, tío. No sé por qué, pero me gusta este. Y digo, tío, en serio. ¿Sabes? Es un nombre... Que mis primos, mi hermano... Me dicen... Es de los 5 o 6 años, ¿sabes? No sé por qué. No me digáis el por qué. Y así se ha quedado. Y no me desagrada. ¿Eh? No me lo cambiaría. A día de hoy no me lo cambiaría. A lo mejor dentro de un año o dos años... No sé, tío. Pero a día de hoy no me desagrada para nada, además. ¿Puedo hacer el video? ¿Puedo hacer el video? ¿Puedo hacer el video? Activando... El FEDAX está en nuestras manos. Dron activado. Bien, ha localizado una bomba. Activado, dron. Dron preparado. Todo preparado para volar. Despejando el camino. Despejando el camino. ¡No! Ha encontrado una bomba. ¡No! Ah, que estoy dentro del punto ya Sí Estaba enfrente del escudo Estaba enfrente del escudo Frente del escudo Estaba aquí Claro, y el eco estaba en Caja fuerte, ¿sabes? Y un tipo de jugador Es el 6, chavales, perdonadme Las mancadas y tal ¿Qué a ti más te guste, Héctor, tío? Sé que poco te puedo decir, tío El que más te molestes, ¿sabes? ¿Cuántos años estoy? Tengo 14 años, tío Hombre, aunque estemos Estamos de cuarentena Ahora se empezaba ya a quedar con lo que le digas Un poquito, ¿no? Deja seco el perro totalmente bien Ha localizado una bomba Detrás de mí Solo queda un aliado Vengo y he echado todo bueno ¿Qué pasa ya? No, le habéis metido 600 segundos Algo será fuerte, ¿no? Hay mis domedadores ahí Dando Dando chapa Me cago en Dios Por supuesto Como debe ser Me cago en la hostia Hay mis macacos Bueno, o sea, me cago en la hostia Anda ahí, chavales Un saludo a Dolores Te lo he dicho ya El Divina El S2 Encima rosa De color rosa Que para la gente que decía De que lo quería ver y tal Aquí lo veis A ver si se ve Ahí Bueno, hoy Hoy está Hoy está limpiando la habitación Un poco Tenía una cantidad de mierda, hermano Llevas sin limpiar la habitación Por lo menos Fácilmente Dos meses Más Tres meses Sin limpiarla bien ¿Sabes? Lo que es dejarla limpia Bah Y escúchame Se ha quedado Tío Tenía en la mesa Arroña, hermano Tenía arroña en la mesa Con la tenía Yo qué sé, tío La cama está hecha Entonces Flipa, chavales Sería 10 segundos ¿Os habéis rapado o qué? Pues habéis hecho Ay, puta madre ¿Qué queréis que os diga? Habéis hecho Oye, tío Yo no me he rapado Porque soy su normal Y me quiero dejar Pero Realmente Me tenía que haber Que haber rapado Y no dudo que lo haga Te lo digo A día de Esto me lo dice yo Solo Me Me lo acabo Con mi padre y tal Pero Que vamos Cambiando cargador Despliego El airhub está listo No te muestro Una persona Algo Hay que ir juntos Hermanos Entramos cada uno Por donde nos sale La polla Están más a puto Gustos Que Ha encontrado una bomba Vale Le he fallado Tío En serio Estaré una semana Así Fallando Cosas Que no Que no Debo De fallar Chaves Buenas Buenas Salvador ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Defensores neutralizados Vencen los atacantes A ver Luis Si lo spameas tanto O cualquier cosa Lo más seguro Es que te Que te silencies Chavales ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?